Hola, soy Carolina Sánchez, propietaria y chef del restaurante Ícaro en Logroño, España, donde junto con mi pareja Iñaki hacemos una cocina basada en nuestros orígenes, el ecuatoriano, el vasco y el riojano, que es donde está ubicado nuestro restaurante. Les catamos recetas tradicionales y las combinamos con técnicas modernas. Bueno, mi madre siempre se basaba un poco en la cocina tradicional, nos hacía comida de diario, digamos, de cuencana. Ella nunca le ha gustado muchísimo la cocina, pero es una muy buena cocinera y de todas maneras lo que sí le gustaba mucho, igual que a mí, era la parte dulce. Yo también aprendí justamente de eso y era uno de mis hobbies cuando era pequeña, siempre que venía de clases quería hacer con ella galletas, portes, pasteles. Y fue allí donde poco a poco fue naciendo mi cocina y donde fue naciendo mi amor por la cocina. Mis abuelas, las dos muy buenas cocineras, me enseñaron desde pequeña muchos valores en la cocina, siempre que podía estar metida con ellas ayudándoles. Mi abuela paterna tiene un legado gastronómico muy grande, donde su familia tiene incluso libros de cocina. Y bueno, ella hasta ahora tiene un problema en las piernas, pero no le importa. Su amor por la cocina es lo que más perdura allí y ella cocina hasta estos días. Mi abuela materna también era una muy buena cocinera. Siempre las reuniones familiares estaban precedidas por su cocina, por sus platos. Tengo en mi mente muchísimos de sus platos y siempre se quedan conmigo en mis recuerdos. Bueno, yo creo que justamente esos recuerdos gastronómicos, ese llegar a casa y querer ponerme a hacer estos portes, estos dulces con mi madre. Siempre le veía a ella cocinar y como que quería meterme ahí un poco. Y ahí fue poco a poco creciendo este amor por la cocina. Tenía yo un cuaderno que hice de recetas, donde iba apuntando las recetas que más me gustaban. Copiaba de libro de mi madre justamente. Y como digo, cada vez que podía también iba a ayudar a mis abuelas, a mis tías. Desde pequeñita lo que más me apasionaba era la pastelería. Y después ya poco a poco fui cogiendo el gusto también por la cocina de sal. Cuando ya tuve que decidir qué estudiar, pues dije la cocina es lo mío. Y fue cuando empecé a estudiar gastronomía.